Hola, soy Inma Soria, soy arquitecto técnico y actualmente trabajo como interiorista, sobre todo al apoyo del cliente en el tema de elección de materiales, distribuciones y luego también los acabados de lo que podrían ser muebles y el acabado global de la vivienda. Otra línea que me gusta mucho también es la pintura. Me gusta pintar cuadros, crear obras sobre todo de gran formato, pensando también en la situación o en la persona a la que va dirigida, el espacio donde va a ir ubicado. Algo que es también tendencia es abrir la zona del baño a las habitaciones creando espacios muchísimo más abiertos, más espaciosos y luego también a la hora de diseño pues también puedes combinar un poco lo que es la estancia de la habitación con el baño. Creo que es algo que crea como si estuvieras en una habitación de hotel, algo especial que al final pasamos mucho tiempo en casa, en las viviendas y crear esa armonía que a veces buscamos en hoteles podemos tenerla dentro de nuestra vivienda perfectamente. Pues a ver, yo soy muy de estilos naturales que creen como armonía, relajación, entonces en este espacio he creado como algo dentro de elegancia natural y que quede un espacio joven. Para mí yo creo que el elemento importante en una habitación, bueno los elementos yo creo que serían las velas que creo que puedes crear un ambiente así muy cálido y relajado y las almohadas, cojines, me encanta estar, sensación de confort cuando estás en un espacio de relax sobre todo. Para la casa yo apostaría por los cuadros, creo que es un elemento que muchas veces nos olvidamos y la verdad es que es lo que más envuelve y hace que la casa esté como más terminada. Pues yo sigo apostando mucho por los acabados porcelánicos mezclados con piedras naturales, maderas, creo que le da como un espacio más orgánico, me gusta ese tipo de acabado. Algo muy importante para mí son las cocinas integradas que formen parte del salón, de la decoración de lo que es la vivienda, que se queden involucradas y además es la parte social, es donde donde más estamos, que puedas convivir y puedas estar cocinando a la vez que estando con tu pareja o con tus amigos a la vez. Además ahora hacen cocinas súper integradas, como por ejemplo esta, que la encimera queda invisible, embebida como dentro de lo que es el porcelánico. Entonces son piezas que antes no se daba protagonismo, pero sin embargo ahora incluso son la parte central de lo que es el interiorismo de una vivienda. Las flores tenemos que atrevernos o abrir una ventana a la vegetación. Yo apuesto más por flores preservadas, con formas naturales, colores cálidos, neutros para que no predominen ni llamen muchísimo la atención en la vivienda, pero sí que es verdad que dan esa sensación de las plantas, siempre dan sensación de relajación y de bienestar. Para mí es muy importante el equilibrio de colores, pero sí que es verdad que dentro de tonos naturales y colores cálidos me gusta poner como los toques de colores, por ejemplo, como el azul, el verde o incluso notas en negro. Por ejemplo tenemos la entrada que hemos organizado ahí como un centro con figuras todo en negro. Me da la sensación que le da como mucha presencia. Creo que vienen muy fuertes las curvas dentro de un espacio lineal con todo como muy ordenado. Meterle muebles con curvas, por ejemplo, la mesa de centro o un sillón que la forma de ella es más curva o objetos de decoración mezclados también por líneas rectas con líneas curvas. Creo que es algo que está muy de tendencia este año.